Hay cada vez más actores involucrados en esto de la criptominería en nuestro país. Podemos identificar diferentes en diferentes niveles. Por un lado teniendo en cuenta el estado del sector más institucional estarían los entes que de regularse tendrían que regular esta actividad y ahí están el Banco Central, la CEPRELAT, el Ministerio de Industria y Comercio, así como también la ANDE y el Vice Ministerio de Energía. Tenemos en el sector privado, por un lado el sector privado nacional, agrupamos mayoría en la Cámara Paraguaya Fintech, y al sector privado internacional de capital de diferentes orígenes, canadiense, chino, podemos identificar a varios ahí, algunos mayores y otros menores, que están interesados en instalar su actividad minera en nuestro país, sobre todo por el bajo costo de la energía. Y en ese sentido, podemos identificar a otro sector, que serían los sectores más de la sociedad civil, en donde están agrupados sectores campesinos, sectores ambientalistas, ingenieros y otros más de la sociedad civil, que alzaron la voz preocupados por si esta actividad realmente es la actividad que beneficia a toda la ciudadanía, así debe ser la actividad en la que Paraguay decida usar su energía eléctrica.